El aceite más salvaje, ecológico y puro es el de acebuchina, el olivo silvestre. Y si nuestro amigo Veneno ya nos sorprendió con su pollo sentado, ahora da un paso más con la elaboración de este aceite milenario y totalmente casero. Aquí en el fondo tenemos lo que es el olivo silvestre, el acebuche. Yo no he plantado nunca un acebuche. Cuando me encuentro alguno en el campo, lo que hago es guiarlo. Quitarle lo que son las varetas de los lados y hacerle un tronco como estamos viendo aquí. Totalmente salvaje. La hoja del acebuche es una hoja fina y entrelargada. Este tipo de aceitunas tiene lo que es el hueso muy grueso. ¿Carne? Pues prácticamente ninguna. Hoy puede variar este, cuando pase a un 10 días puede variar tres más y podemos estar un mes y medio. Las aceitas menudas tienen muy poco rendimiento. Ya que estamos hablando de 100 kilos, saca dos o tres litros de aceite. Yo lo hago porque no hay un aceite mejor que este. Desde la zaranda pasamos al molino y del molino vamos a pasar a lo que es la batidora. Y de la batidora vamos a pasar a lo que es la prensa. Y vamos a empezar a traer el primer aceite. 1.500 años antes de Jesucristo, ya en las costas de Cádiz, los fenicios fueron los primeros barcos buenos que nos hundían. Y entonces trajeron algún plantón que otro de acebuche. De ahí se ha ido repoblando lo que es la parte sudé de Andalucía. Le he puesto un poquito de agua calentita para lo que es calentar la masa. Porque si tú te das cuenta, ahora mismo aquí estamos a 16 grados aproximadamente. Entonces no voy a extraer ningún aceite. Extracción al frío es que no supere nunca de 35 grados en adelante. El mecanismo es sencillo. Estamos dándole presión a las capachas donde ya hemos puesto antes lo que es la masa de las tibuchinas. Y aquí me va cayendo a través del embudo este, me va cayendo a lo que son los descantadores. El aceite al llegar a esta altura va a ir cayendo al otro recipiente. Y os dais cuenta que aquí va saliendo algo de aceite. El aceite al pesar menos que el agua, en este caso, pues se va a subir para arriba. Lo voy a dejar de decantar unos cuantos días más. ¿Por qué? Porque las impurezas que tiene esto, el pequeño granito del hueso, todo esto, se me va a quedar en el fondo. Esto es oro líquido, no es otra cosa, oro líquido. Sácatelo cuatro litros de aceite. Yo si lo hago, ¿por qué? Porque es el aceite más bueno y más natural que hay en el mundo. O sea, esto no tiene precio. Este es el aceite del veneno, por supuesto, este es el aceite del veneno. Espero que alguien lo pruebe por aquí, por otra zona, que venga a probarlo. Con el pan mío y con mi historia que yo me monto. Mis películas, como yo me digo.